20 años después, continuación de Roberto por el buen camino. Esta novela ya tiene 101.000 ejemplares editados. Los jóvenes y la doctora Sara Escobar me solicitaron la continuación de esta historia. Y es la mejor forma de celebrar mis 20 años como escritora. 20 años después, el caso de Tuti, un menor infractor resocializado y posteriormente asesinado por uno de los agentes del crimen organizado. Que conmoviera a la sociedad provocando una serie de acciones entre las cuales la más destacada fue la Fundación Roberto por el buen camino. En cierta forma, esta es una novela coral por la participación de muchos personajes, cada uno con su historia. El apostolado de los miembros de la Fundación Roberto por el buen camino será puesto a prueba nuevamente. El odio, la venganza, la delincuencia y el revanchismo. Por un lado, la paz, el amor, la solidaridad, el perdón y la mano fraterna que ofrece oportunidades que verán cara a cara otra vez, procurando constituirse en la respuesta. 20 años después.